Gracias por darle like a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hiciste este súper delicioso locro de chuletas. Así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes que utilicé para hacer este súper delicioso locro de chuletas. Así que ahora te muestro. Pues empecemos inmediatamente. Aquí tengo dos tazas de arroz que voy a estar utilizando y conjuntamente ya aquí tengo mi chuleta. Esta chuleta es ahumada y ya la he cortado en pedacitos aquí como puede ver. Tengo aquí un poco de cilantro, tengo aquí un poco de ajo, tengo este cardo de pollo o sopita como tú la conozcas que estaré utilizando, un poco de sal y también estaré utilizando este sazón ranchero. Si tú no tienes este sazón ranchero puedo utilizar el sazón completo o el que tú gustes o sazón adobo. Tengo también un poco aquí de ají, pimentón y cebolla. Si tú no tienes pimentones rojo, puedo utilizar ají cubanela o el que prefiera. Tengo también aquí salsa soya o salsa china o salsa inglesa como tú la conozcas. Siempre recordarte que verifique la caja de información que ahí debajo te dejo detalladamente las cantidades y los ingredientes, a veces con diferentes nombres para que puedas recrear todas las recetas del canal. Así que vamos al próximo paso. No te olvides de verificar la descripción. Pues empecemos. Lo primero que voy a hacer aquí es que vamos a cocinar un poco o a darle color a nuestra chuleta. Así que la vamos a colocar aquí y vamos a ir mediando o volteando cada dos o tres minutitos hasta que vayan tomando ese color así sumamente dorado nuestras deliciosas chuletas. Y ya moviendo constantemente una u otra hasta que tú veas que de ambos lados hagan tomado ese color bello y delicioso que tienen estas chuletas. Así que no tienen que cocinar bastante. Simplemente vamos a darle un poco de color a nuestra deliciosa chuleta. Y ya así ahora lo que voy a empezar aquí es agregar esta salsa. Como te digo, salsa soya o salsa inglesa o salsa china como tú la conozcas. Como no voy a utilizar pasta de tomate ni salsa de tomate, voy a utilizar esta salsa para darle un color más bonito o decir natural a mi delicioso locro de chuleta. Y como viste, agregué el ajo. Luego vamos a agregar aquí nuestro ají pimentón, nuestra cebolla y así sucesivamente vamos a ir agregando todos nuestros ingredientes. Así como tú puedes ver aquí, lo que hice fue que agregué mi caldo de pollo. Si tú no quieres agregar el caldo de pollo, puedes utilizar adobo como te dije o el sazonador que tú prefieras. Este es el sazón licuado, sazón ranchero que yo tengo. Así que tú puedes utilizar este. Si no tienes este, lo puedes obviar y utilizar el sazón adobo que tú prefieras. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Y espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que llegamos aquí cocinando nuevamente, continuo. Y después que ya ha sufrido más o menos 5 o 7 minutos, ahora vamos a agregar la cantidad de agua. Recuerda que la cantidad de agua va a variar mucho de acuerdo a la cantidad de arroz que tú estés utilizando. Así que vamos aquí a mover y aquí entonces en este punto vamos a probar. Y ahí tú te vas a dar cuenta si le hace falta colocar un poquito más de sal a tu arroz. Así que coloca tu arroz y vas a mover constantemente hasta que tú veas que si te falta un poquito de sal, este es el momento de colocarlo. Así que ahora coloco mi cilantro. Me gusta dejarlo para este punto porque me gusta que se mantenga fresco y no pierda tanto el sabor en este punto. Así que yo lo hago. Así que ya inmediatamente ya que he puntualizado la sal, tapamos y vamos a dejar que nuestro arroz empiece a secar. Así que si no lo he probado en este punto, vuelves a probarlo nuevamente. Y si ya te falta un poquito de sal, dale el toque y la cantidad de sal a tu gusto. Así que en este punto ya mi arroz está listo para bajar el fuego y dejar cocinar de 15 a 20 minutos. Así que ahora tapamos y ahora te sigo mostrando cómo me ha quedado este súper delicioso locro de chuleta. E inmediatamente el tiempo pasa rápido. Así que en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a bortear nuestro arroz. A mí me gusta hacerlo en diferente etapa. En este punto ya mi arroz está casimente cocido. Así que lo que hago aquí es que vamos a bortear un poco y luego volvemos a tapar nuevamente. Si ya en este punto tú no quieres darle la borteada y volverlo a tapar, ya será también tu opción. En este punto lo muevo bastante bien y luego vuelvo a tapar. Y ahora sí, así va quedando nuestro súper delicioso locro de chuleta. Ya en este punto mi arroz casimente está a mi gusto. Pero ya tú puedes ver que está sumamente cocido. Así que lo que yo hago aquí es que ahora llegue el momento donde yo empiezo a retirar todo el cilantro, el recao que coloqué a mi arroz. Si a ti no te gusta retirárselo, lo puedes dejar en este punto. Como me gusta siempre sacarle la mayoría de vegetales y ingredientes que me han quedado que no me gusta dejárselo. Así que también esta opción es para ti. Si lo quieres dejar ahí nuestro delicioso cilantro, si no, lo puedes servir como tú prefieras. Así que yo voy a retirar aquí y ahora sí te voy a mostrar cómo ha quedado súper delicioso nuestro delicioso locro de chuleta. Así que si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Pues nada más, ya aquí ha quedado así este súper delicioso locro de chuleta al día de hoy. Mira qué lindo se ve y este arroz ha quedado súper graneado. Así que yo sé que a ti te va a quedar súper perfecto y delicioso. Así que ve haciéndolo poco a poco, ve probando, dale el toque de sal que tú necesitas y que tú consideres que le hace falta. Y inmediatamente te va a quedar súper delicioso tu locro de chuleta. Por eso te digo, hay muchos ingredientes aquí que tú puedes variar, tú puedes quitar a tu gusto. Y no siempre me he jodido decirte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que este delicioso locro de chuleta al día de hoy ha quedado perfecto. Así que espero que te guste esta deliciosa receta que con mucho amor quise compartir con todos ustedes. Así que el día de hoy yo voy a acompañar este súper delicioso locro de chuleta con un aguacate que no puede faltar. Así que te deseo a ti la opción que lo acompañe con lo que tú deseas. Ponle la cantidad de chuleta que tú prefieres y así te va a quedar súper delicioso este locro de chuleta que también tiene un poquito de concón ahí en el caldero. Así que nada, voy a acompañarlo con un poco de aguacate y espero que te sigan gustando cada receta que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Así que no dejes de suscribirte, compartes el video y déjame un comentario ahí que te ha parecido este drooper delicioso locro de chuleta. Así que nada, nos vemos en la próxima y bye hasta la vista. ¡Mmm, delicioso! Esto ha quedado que no se va a poder terminar todo, todo, todo de una vez. Así que paso por paso vamos a ir comiéndolo. Así que bye, hasta la próxima. ¡Mmm, rico! Esto está para comérselo todo. Así que déjalo ahí en los comentarios con qué te comerías aparte de ese aguacate, este súper delicioso locro de chuleta. Así que nada, bye y hasta la próxima. ¡Mmm, rico! ¡Mmm, rico!